Hola a todos, soy DonPJC y esto es Max Maxi Prácticamente no me he movido del lugar Puesto que lo dejé aquí en el capítulo anterior Que bueno, no sé realmente si os ha gustado Puesto que bueno, estoy grabando a continuación del mismo Así que espero que así sea Porque la verdad es que tiene muy buena pinta Por cierto, no sé si me habréis comentado que el juego está en inglés Y que no me preocupase Y bueno, la verdad es que lo he mirado Y sí, está en inglés y no está en español Lo cual es un punto bastante negativo Pero un alivio también para mí Y de que no me he equivocado al comprarlo Que ahí alguna vez que me ha pasado En fin, mantener para empezar la misión Madre mía Magnum Opus Bueno, bueno, bueno Tiene hasta una especie de altar, ¿no? Es un montón de piezas Madre mía O sea, sabe lo que se hace Nada menos Pegaremos ahí Espero que no me esté trolleando Lo digo totalmente en serio Gua, chaval Ahora es de noche Qué guay, tío Como mola tenerlo aquí detrás Se balancea y todo Mapa para Haciendo clic en el panel táctil Muy bien Por cierto Voy a hacer un pequeño corte Bueno, pues nada Ya he hecho el cortecito Y bueno, madre mía Madre mía, chaval ¿Cómo? Lol Pues sí que es grande el mapa Fijaos Nosotros estamos solamente aquí Supongo que iremos bastante rápido De un sitio a otro Habrá un viaje rápido Lógicamente Pero Puff No me imaginaba Que fuese tan grande el mapa La verdad que este juego O sea, no esperaba yo mucho De este juego Y fuff Telita de momento Tenemos que ir hasta allí Así que perfecto Tenemos el GPS Es en el minimapa Y bueno, como digo Miré He mirado Si estaba en inglés O en español el juego Y por desgracia Está en inglés Queda poco combustible ¿Cómo ve el combustible? Vale Al lado de la pistola Está el combustible Se controla bastante bien Y Primero aquí Porque es lo primero Que he pillado Así que Bueno, bueno La frenada ya es otra cosa Tengo que pillarme otro neumático Pero es normal ¿No? Por todo el polvo que hay Que frene más lento Que derrape ¿No? En vez de aqua planning Pues desert planning O arena planning En fin X para mantener Y pillar Mierda Me cago en panini Ya me están drogando Vamos a ver Vale He visto el audio Y demás Y creo Al menos yo considero Que está bastante bien Respecto a mi voz Con el volumen del juego Y demás Y Cuidado aquí Sin combustible O sea Justamente Que te atorpello A ver A ver Epa Tú Que te creías Que no te vio Chaval Toma chaval Como reparto Como reparto Como reparto Tú a donde ibas Chaval Pilla Bueno 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 Que me ha estado Una patada Chaval Pero que Donde está tu educación Y otro con la patada Toma patada Chaval Eso si que era una patada Y te pegaba más Porque ya estás muerto Bueno Muerto Inconsciente Como sea O si no Te seguía pegando Por cierto Estoy bastante tocado Necesito agua Por favor Que gasolina Agua Por favor Estamos en un desierto Vale Bueno Tenemos combustible Así que genial Lo tenemos que echar aquí O se lo tenemos que dar Al mayordomo Obviamente No he leído los comentarios Así que todavía No sé Repostar Vale Llénalo hasta arriba No Si no Hasta abajo Es que Es que Fijaos No se llenará completo Si Si que se llena completo Un bidón es igual A completo Genial A lo mejor Hay diferentes coches Con diferente tamaño De 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 combustible No O sea Que en vez de que haga falta uno Hace falta dos Y obviamente Duraría el doble O incluso duraría Lo mismo Porque consume más No Esto no me lo puedo No me lo puedo llevar O algo Porque estaría bastante guay A ver Puedo lanzarlo Toma compañero Te lo puedes quedar tú Compañero Píllalo Vale Pues nada Ni caso A ver que es lo que hay por aquí Mira por aquí tenemos algo Pillamos Y voy a ver Si hay un porcentaje Por aquí Chatarra Uno de dos Vale Por lo tanto Hay más Vale Eso está guay Porque quiero saber Ajá amigo mío Porque quiero saber El porcentaje En el use cause 2 Por ejemplo Pues me pone Un 24% 72 Etcétera No En este no En este me pone Cuando pillo algo Pues me pone lo que me queda Bien Y al parecer Solamente hay chatarra No Vale A ver Voy a hacer otra vez La gracia Voy a intentar Mantener para entrar Y mierda Lo dejo En serio Me lo podría llevar al lado ¿No? Digo yo Pero bueno Me falta lo que viene siendo salud Por cierto Creo que tenemos que hablar Con el compañero O algo Hola No te alejes Espérate 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 A lo mejor Es que no lo he llenado del todo Y me ha faltado un poquito La verdad es que no No llego a comprenderlo A ver Encender ¿Cómo que encender? ¿Lol? ¿Lol? Lanzar Lanzar Corre No Pero al vehículo no Madre mía Se ha apuntado para el otro lado Bueno 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 Y está igual Ya está Lo que no entiendo A ver Pero ¿Por qué? Guarda una lata de combustible En el mar Vale Espérate que soy Como digo Soy subnormal A ver Vamos a ver Guarda una lata Venga Vamos a guardar la lata Lanzar Mantener ¿Cómo la guardo? Mantener Guardar Vale Ya está Si es que hay que leer Hay que leer Pablo Vale Antes de los cazadores nocturninos No podría decir nocturnos ¿No? No puedo guardar otra ¿No? No Eso ya sería demasiado pedir Sería Bueno A lo mejor Si le puede Porque a mi no me da la gana Bueno Bueno Cuidado Vale Vámonos por aquí Por ejemplo Vale Está guay Y bueno Ahora vamos A tope ¿No? Vamos a ver Cuánto tarda en gastarse La gasolina Y cuán importante es ¿No? Espero que no sea muy rápido Porque si no Vamos a tener problemas Sobre todo de encontrar Puesto que solamente Podemos llevar uno En el maletero Aunque tiene pinta Aunque tiene pinta en verdad De poderse llevar más ¡Epa! Chaval Los pinchos A coger esto Madre mía Loco Vale, vale, vale Eh, ahí hay No se puede entrar Usar en vestida ¿En serio? Tiene pinchos eso, eh Bueno, bueno Vale, vale Espérate Espérate Menos mal que he leído Menos mal que he leído Colega Amigo mío Vale Pues venga Vamos a utilizar Esto Claro, claro La gasolina también Me sirve para Cocktail Molotov Prácticamente Venga Vamos a acercarnos mucho Porque con lo patoso Que soy Encendemos Y lanzamos Ah, bueno O depositamos tranquilamente Y esperamos a que explote También puede Vale, guay La explosión no está mal, eh Mantenemos para entrar A ver si me acostumbro Y busco una carrocería Genial Aquí a la izquierda Ahí, ¿no? Hay que darse prisa Que vienen Vale El cementerio Eh, opciones Y aquí vemos Uh, guay Y aquí lo vemos Vale, genial La verdad es que Mola cuanto menos Chaval Con coche así En plan Uf, mola, mola, mola De momento el escenario Los escenarios me están Bueno, los escenarios Tampoco es que haya visto yo mucho Pero lo poco he visto Me está molando Mogollón Fijaos ¿Es una trampa o algo? Bueno, bueno, bueno Espérate, Pablo Que vuelcas, eh Vale, lo de la cámara Es un problema A ver Esto es para atrás Vale, vale, vale Como veis Todavía me estoy adaptando, eh O sea Así que Vale, paso por aquí No pasa nada Muy guay la iluminación Por cierto, también Hay que decirlo Y a ver con cuadrado Si es Bueno, que ahora mismo Tampoco voy lo suficientemente rápido Vale Por aquí Tal, tal Y nada Sin ningún problema De momento De momento Claro Muy bien Por aquí Genial Eso que es lo que es No lo sé Me da igual Bueno, 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 bueno Acabamos de pillar un poco Vehículo Vale Vemos el daño Y yo no me hago daño Creo Así que eso está bien Por aquí podemos ir Vale Mini atajo Genial Y por aquí también Vale, perfecto Pues nada Sigamos Madre mía Estoy lleno de pinchos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No Pero eso como quieres que lo vea yo Tendría que Bueno, bueno Mi motor está hecho Hecho caca Bueno, así tenemos una luz Para ver, ¿no? Por la noche Hay que sacarle las cosas buenas También A ver Cuadrado Vale, si cuadrado derrape El problema es que Derrapa bastante bien O bastante Con Bastante soltura Si no voy muy rápido Y es una curva Pues me lo comería Pinturillas El premio Está ya maduro Date prisa Este tío lo sabe todo, ¿no? Vale Por esos túneles Madre mía Eso Arregla lo que he destrozado Vale Ahí hay alguien Iba a decir Un señor Pero es que cuando Se ha puesto a caminar En plan como Nuestro compañero El jorobado Eh ¿Cómo? Oh Qué rayada Ahí está otra vez Está guay eso, ¿eh? ¿Y esto qué es lo que es? Se me he equivocado, señores Vale Con X, Pablo Con X Esto es lo malo De jugar a tantos juegos Sí, sí Tal vez Lo que pasa Es que no me mola Mantener, ¿vale? Pues Bueno, mantengo Mantengo desde aquí, ¿no? Vale Tirolina Genial Y Vámonos Muy bien Otra vez la sombra O sea, tenía que pasar Pero ¿Cómo coño? Hay una sombra aquí ¿Desde dónde? Si la luz está aquí ¿Cómo puede haber una sombra? Es lo que Recoger linterna Linterna Opciones No, no le voy a dar Porque sería un coñazo O sea Usa linterna para moverte en las zonas oscuras ¿Vale? Apagamos Y encendemos Esto está bien En Uncharted, por ejemplo Uncharted No se podía, ¿no? Poner la linterna O sea, ya teníamos la linterna acoplada Y no podíamos apagarla cuando quisiéramos Ni activarla Cuando quisiéramos A ver Se ha ido por la izquierda Pero por la izquierda No hay salida Qué rayada ¡Uepa! Agüita 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 Aquí vamos a beber Lo que no está escrito, ¿eh? Aquí el problema que yo veo Primero que no se llena entero Y segundo Que ya no hay Me cago en panini Colega Madre mía Está guapo esto, ¿eh? Vale Dos de tres Espero que no me haya saltado alguna Mira, ahí está la otra Genial Y saqueado al 100% Eso me mola mucho Me mola muchísimo la estética y todo, ¿eh? ¿Eso podremos interactuar? No lo sé Selecciona una carrocería Guay Solamente podemos una No las tres Vale, hombre La que me mola así a priori es esta, ¿no? A ver, podemos No podemos moverla Mostrar Ah, vale Mostrar así, ¿no? Vale A ver Por aquí igual ¿Vale? Y quedaría una cosa así Es que esta me parece más chunga Y no vemos la velocidad Ni nada Lógicamente porque la velocidad Será lo de dentro, ¿no? Será lo de dentro, ¿no? Aunque estaría bien saber el peso Sigue a ser muy sencillita O por lo menos Más sencillita Bueno, bueno, bueno Este tío era el que R1 Para esquivar Amigo, vale Como esto Vale Guay, guay, guay Me mola Vale Esquivar Bla, bla, bla Vale He pillado Guay, chaval Menos mal que le he dado antes de esquivar Vamos a pillar El cuchillo Uh Tú me esquivas Yo te paro Campeón Campeón Vale, van a venir más No sé si lo habré dejado, ¿vale? He sido derrotado Pero es No pasa nada Toma Pilla, chaval Y Toma Castigo Sí, señor No, espérate Tú al rincón Al rincón Al rincón Al rincón Sí, señor Interactuamos con los escenarios Lo cual Mola, mogollón A ver, a ver Campeón No ¿A dónde iba? ¿A dónde ibas? Ahora mucho mejor No, pero A ver, le he dado el triángulo Vale, tendré que Tendré que saber Cómo va El asunto Vale, ahí lo he hecho bien No, ahí lo he hecho mal Ahí lo he hecho bien No veo con la camarita No Mierda Vámonos Vale Y ahora toca este Que Vale, a lo mejor Podía haberle hecho Un golpe definitivo ¿No? Cuando está en el suelo Bueno, bueno, bueno ¿Y esto? Bueno, bueno Pero que me está disparando A mí, ¿no? El colega Los colegas Bueno, se han enfadado Porque ganaba Bueno, pues nada Bueno, pues nada Me tendría que largar Supongo que por aquí Si puedo interactuar Claro Ah, espérate Por aquí a lo mejor Ahí Ah, creía que ibas Un nuevo coche En combate En combate En coche Ojo al dato Usa L1 Más círculo Para apuntar Y disparar A los puntos débiles Con la escopeta Pulsa cuadrado Más L Pero vale Una embestida Muy bien Como el carruaje Con embestida Vale Punto débil Ahí, ¿no? ¡Guau! Chaval Qué guapo, tío Vale Ahí acabo de pillar Un poco Podremos atropellar A la peña Supongo Mola Y cuidadito Porque Porque a mí Se me va también La olla A mí también Se me va la olla A ver, campeón Toma Vale, vale, vale Seguimos Madre mía, chaval Están todo el mundo O sea Todo esto Lo han tenido que planear Porque para ponerse En un lugar Así Y empezar a dispararme Todo el mundo Toma, chaval Vete por ahí Vete por ahí Está medio tocado Y Lo vamos a tocar Del todo O casi del todo No, 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 no Vale No hemos podido Interactuar Con él Madre mía Que es el taco Acaba de explotar De la emoción Y misión De historia Completada Magnum Opus ¡Uf! Bastante guay Lo llama el Magnum Opus A duras penas Tal, 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 tal Vale Pues habrá que prepararlo Para el combate Como nunca Genial Podemos beber Mientras Parece que no Camino A ninguna parte Me encanta Un buen título Vale Chum Vale Vale Le digo Le digo Que repare Ah, sí Vale Para arriba Con chile Vale Es para arriba Le estaba dando para abajo Por cierto Si le das dos veces para abajo Te pones en primera persona Lo cual está Bastante guay Aunque No sé Me gusta un poco más En tercera La verdad Pero ojo Esta tampoco está mal Estupendo Repara Compañero Repara Antes de llegar Que podemos incluso explotar Madre mía Como estamos Fijaos ahí En la parte derecha Tenemos nivel 1 No sé si en el arma En el O sea En el protagonista O en el coche Así que Bueno Ya lo descubriremos En fin Guay Y si le damos otra vez Sigue reparando Por lo cual Somos invencibles Vale Perfecto Como digo La estética Me parece Muy chula Mira nuestro perrito Que le No sé Que le hemos hecho No sé Que le ha hecho El señor Guasimodo Pero está Un poco chungo Tiene pinta De que cuando se cure Lo podamos usar La verdad es que No tengo ni idea Si se puede usar o no Pero eso tiene pinta Y por aquí No podemos hacer nada Bueno Vamos a hablar Con el campeón este Chicos Hay que beber leche Que si no Os quedáis como este Vamos a mantener X Y también Una buena postura Erguida No así Si no Sale una chepa Como este Un arpón Que te pasa en el ojo En el ojo Sabéis por qué Es No por jugar Tanto a los videojuegos Así que tampoco Podéis jugar mucho Por eso llevo yo gafas Porque juego mucho Vale Mantenemos Chantarrilla Y chatarrilla Aquí estamos aprendiendo Que con la chatarra Supongo Podremos Usarla En el coche Supongo O eso O estamos aprendiendo Que hay chatarra por ahí Fuelta Que nos viene bien Y que tenemos que pillarla Siempre que salga Este simbolito De engranaje No 14 12 5 De chatarra Vale Mola Vale Creo que hay algo más Por ahí A mi me sale En el mapa Por ahí algo Y por aquí Unos ventiladores Vale Vale Y ahora qué Ahora tenemos que ir Para allá Bueno Pues vamos No podemos correr aquí Ahora sí Vale Bien 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 No sé si me canso O algo Estaría guapo Que me entrase Bueno No, no No estaría muy guapo Que digamos Lo de que me entrase Sed La verdad X para rellenar Cantimplor Ahora mismo está Prácticamente A ver cómo baja Guau chaval Baja Baja Vale Pues mantenemos Para rellenar un poquete Aquí supongo Que será agua ilimitada ¿No? O no A lo mejor Se recarga con el tiempo Mira justo ¿Ven? ¿Somos unos cracks? ¿O no? Recoge la punta Vale Muy bien Pues recojamos la punta Está aquí La punta de esa lanza Yo no lo tocaría por ahí Lo estuvo chupando antes Si no me equivoco ¿No? En el capítulo anterior Por cierto A ver si se porta A ver si se porta Tengo la puta Digo la punta Perdón Vale Bienvenido al garaje Aquí es donde se construirá Y personalizará Tu coche En este caso El Magnum Opus Bien Ahora nos quedaremos Con este coche O podemos ir cambiando No tengo ni idea Bien La categoría Arpón Aparece marcada Ve hacia ella Muy bien Ya estoy en ella Seleccionamos Y Max Ha conseguido la punta Y chatarra suficiente Como para instalar El arpón básico Pues nada Arpón básico Eureka Con esta herramienta Tal 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 Instala el arpón Personas Puertas De vehículo Estructuras débiles Coste 15 Vale 15 de chatarra Tenemos 148 O sea Estupendo ¿No? Instalar Quieres tal 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 Aceptamos Compra realizada Genial Max Tiene chatarra suficiente Como para instalar Un parachoque De embestida Pues vamos a ello Parachoque de embestida Fijaos Instala La mejora De parachoques Parachoque escutre Me mola Vale Vale Lógicamente No se pueden ver Las diferentes mejoras Obviamente mejores Y esta aumenta Un 10% La potencia De embestida Y reduce un 10% El daño Por colisiones frontales Lo cual me viene bien Así que Parachoque escutre Y confirmamos Muy bien La verdad es que Bastante cutre Comprar realizada Y que más Cuando haya acabado Pulsa círculo Para salir del garaje Pues no se Podríamos hacer algo más No Fijaos Vale Esto ya lo tenemos Por aquí tenemos más cosas Vale Pero de momento Supongo que no podremos Acceder a nada Tiene pin Ah Mira Aquí Ah amigo Esto es lo que Pille yo O sea Esto lo tengo yo Porque Bueno Me venía con el juego Pues me pone aquí Como que uno nuevo Pero yo no lo encuentro Supongo que ahora mismo Estará bloqueado Por la especie esta De tutorial Necesitan nitro Bueno Bueno pues venga Vamos a ello entonces Vale Montamos en el coche Y que Y salimos La verdad que Los tiempos de carga Están gustos Vale Los soldados El Clotus Lo pone en un territorio Tíralos abajo Vale Aquí hay diferentes cosas Destruye los espantapájaros Vale Vamos a ir primero A por el derecho Puesto que Si vamos a por el centro Tendremos que ir luego A por el derecho Y luego a la izquierda Lo cual es mucho más largo Que el primero De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Así que Fijaos Supongo que Así directamente ¿No? Vale Un buen Le estamos haciendo Le estamos sacando partida Al parachoques Es la verdad Bien Vamos a bajarnos Un momentín Estaría guapo Que el subirse Fuese solamente Con triángulo Pero supongo que Perdón Supongo que el triángulo A lo mejor Se servirá Para algo más adelante Así que Por eso será pulsado ¿No? Pero no me mola Que sea pulsado La verdad Me cansa El tener que pulsarlo Ahí la vacancia Vale Vámonos por aquí No tenemos nitro todavía Bueno Ahí tenemos Un de esto De salto Espérate 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 Vale La frenada Hay que controlarla Mucho mejor Porque Uff No frena lo suficiente Como yo me espero Lo cual es lógico Por lo que digo Porque estamos en un desierto Pero bueno A ver Débil Vale Ahora sí Genial Cuatro ¿Cómo que cuatro? Cuatro Tres Dos Uno No Se quedan tres No sé muy bien eso A ver ¿Esto qué es? Otra vez le he dado el círculo Vale Pillamos El círculo No sé En qué juego lo uso Pero Lo estaba usando Para pillarlo En fin Vamos a ver Si reventamos A este del tirón No sé si me dan Puntuación por ¿Y eso? Sí, sí, sí Eso estaba pensando yo Vale Apuntar y disparar Vale Con el círculo De sería rápido Así que Gua chaval Y ahora para atrás ¿No? Vale O para adelante Bueno Vale Si ya se cae Perfecto Genial ¿Por qué me dan aquí un tres? Es que no No entiendo O es lo que quedan No, no, no No entiendo No lo llevo Comprender lo del tres Y tal Porque antes había Un cinco ¿No? Ni idea En fin Vámonos por el punto Marcado hasta allí Arriba Explora el campamento Desde el puesto De observación Pues venga Vamos a hacer eso A observar Petróleo crudo Ojo, ojo Está Está hasta excitado Y todo Nuestro compañero Vale Venga Vamos a entrar Con el coche ¿Por qué no? Mola Vale Tenemos un Mover cámara Vale Aquí tenemos más peña No podemos fijarla Por lo que parece A ver Gritón La única función Del gritón Es alertar Al campamento Y enferborizar A sus ocupantes Para prepararlos Para el combate En este estado Los enemigos Son más peligrosos Eliminar Al gritón Acaba con sus efectos Lo cual sería Muy beneficioso Por otra parte Cañón incendiario El cañón incendiario Es parte de las defensas Perimetrales De un campamento Y protege La entrada principal Con un terrible Modo de llamas Para acabar Con esta barrera Busca la fuente De combustible Destruyela Tal, tal Vale, muy bien Vale La fuente combustible Que tiene que ser esta Y hay que destruirla Vale Fácil Y si Tenemos más cosas por aquí Si A este señor Que es un francotirador Del campamento Vale Si es reforzado El francotirador Disparará Con más frecuencia Y mayor precisión Vale Guardamos O sea Chungo El perímetro De En el cercato Del campamento Dichas defensas Pasarán a estar En alerta Si el medidor De alerta Se llena por completo Las defensas Se reforzarán Volviéndose Mucho más peligrosas Peligro a mi Por favor Peligro a mi Quizás Muerto Claro Normal Muerto Claro Si es que No se No tengo ni idea De cómo hacerlo Señores O sea Pero que ni idea Por aquí no habrá armas O algo Porque O sea Tampoco sé cómo sacar Lo que viene siendo La La flecha esta No me acuerdo ahora Cómo se llama El aguijón No Tiene un nombre El arpón Me cago en todo El arpón O sea No sé cómo sacarlo Supuestamente Se sacaba Es que Ahora Ahora sí Ahora sí Señores Ahora sí Vale 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 Ahora sí Ya me lo he colocado Bien 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 Ahora esto va a ser otra cosa Ahora esto va a ser otra cosa Compañeros Va a ser una cosa muy diferente Fijaos Vámonos chaval Vámonos Vámonos Campamento alertado Nada Nada señores Vale Arpón otra vez Ahí Aunque no veo nada Y Vamos para adelante Para adelante Para arriba Y vamos a Reventar esto Que no puedo Por cierto Reventarlo Ojo con las llamas ¿Sí? Ahora sí Madre mía Acóstalo Acóstalo suyo Vale Vale Es que tenemos un cambio de arma Por cierto El arpón no se puede usar Muy de seguido A ver Creo que vamos a tener que ir Un poquito más rápido No que esto Así que ¡Eh! Pero sin caerte Pablo Sin caerte Vámonos A por el A por el portón ¡Pum! ¡Pum! Sí señor ¿Y dónde cojones No hemos metido Compañero? Por aquí podemos Ir con el coche ¿No? ¿O no? Parece que no podemos ir Y yo Yo voy a golpear De todas formas Vale Sí Parece que no podemos ir Por aquí Y por aquí No nos podemos meter Eso parece ¿Eh? No No nos podemos meter Pues nada Nos bajamos Por el otro lado Y A ver cómo nos cargamos Al gritón Eh Reparación rápida Ah No, no, no No quiero reparar El coche Pero aquí Nos tienen que enseñar algo Vale, vale Hay que cargárselo Vale Eh Cuando te acerque A un gritón Este se pondrá En alerta Si el medidor de alerta Se llena Lo querrero cercano Se reforzará Moviéndose Volviéndose Perdón Más peligroso Vale Pero no tengo munición Colega Mierda Gua chaval Vaya puñicazo Que me han metido El colega Vale Ahí está Parada chaval No Ese no lo he visto Compañero Venga chaval Toma Pilla Y Toma Pilla otra vez Y este igual Vámonos Ahí está Si señor Y por si acaso A tu sombra También por si acaso Vale Aquí tenemos algo Esperemos que sea munición Pillamos Y pillamos No Engranaje Como nos cargamos Al pringao Este tío Vale Por aquí Vale Aquí lo bajamos Genial Ah vale O sea que hay que cargarse A los guardias Que están aquí Rápidamente Pito en eliminado Vale 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 Voy pillando Voy pillando la mecánica Otra vez con el círculo Pablo Por favor deja de utilizar El círculo Para todo Que cuando tenga munición Va a ser chungo Vale Reliquia Oh 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 Espérate Esta tiene que ser Nuestra mujer Y nuestra hija Puesto que Rotar Max Vale Te quiero Vuelve Temprano Vuelve pronto En fin Leer Te echamos de menos Si te quiero Te echamos de menos Lo mismo No te deseamos Vuelve pronto En fin Yo aquí traduciendo El traductor me llama Pues si Cuando mueras Regresarás Obviamente Esto lo teníamos En el coche Vale Por lo demás Vale Tenemos aquí Una puerta Mantener Para abrir A patadas Me mola Ahí está Bueno bueno Que me golpea La puerta Bien Buah chaval La luminosidad Tenemos a Alguien más No Solamente a ese pringao No Tenemos a más Gente Toma chaval Cállate la boca Anda Ahí está Lo he llegado A parar No Si le he dado Vale Lo de Wow Vale Tranquilo Vale Toma chaval Cuchillos a mi Por favor Que te vayas por ahí Cuchillos a mi Venga 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 No Vale Si estoy golpeando No puedo Chaval Vale Cago Pues el cuchillo Al final Para nada Bueno bueno Con la tormenta Mantener para recoger Tormenta de arena Guapa guapa Vale Destruye la bomba De petróleo Madre mía La tormenta Chaval Chaval Que guapada No Vamos a pillar esto Wow Si Bueno Se ve increíble Se ve nada Vale Tenemos que ir No se muy bien A donde Porque esto No podemos saltar Y por aquí Tampoco Así que Como llego ahí Vale Por aquí Si puedo subir Y por aquí Pero para llegar ahí Tengo que subir Por otra zona Simplemente por ahí Arriba Vale Por ahí arriba Vale Vamos a ver Y seguimos subiendo Aquí ya estamos Un poco más a salvo ¿No? Emblema De escrotus Muy bien X para romper Vemos como lo rompe Es todo un rebelde Tenemos uno de tres Uno de tres de aquí Puede ser Vamos a beber un poquito Ya que Hola bebes Gracias Ya que aquí hay agua Pues vamos a aprovechar Para beber Y gastarla Y creo que nos vamos a recuperar Casi completo ¿No? Ahora Ahora si ¿No? Perfecto Y mantenemos Muy bien Muy bien Estamos concentrados Somos casi Unicejos Vaya cejas Que tenemos Genial Y prácticamente La cantimplora llena Bien Por lo demás Por aquí debería Amigo mío Por aquí debería haber algo Y si lo hay Más chatarra 22 de chatarra Genial Y hay bastante cosas Que investigar Por aquí Vale Por aquí también podemos ir No, no Vale Esa era La parte De atrás Vale Por ahí podemos ir Y por aquí es por donde hemos venido Me parece bien Guay, guay, guay Eh Chaval, chaval Fijaos Vale Y calaveritas Por aquí tiene que haber algo más ¿No? Aquí hay una bajada Y ahí hay una subida Vamos a subir primero A lo mejor este es el camino principal ¿Eh? Señores ¿O no? Recoger ¿Qué es lo que he recogido? ¿Chatarra? ¿Chatarra? Por aquí Nada Guay, chaval Me está molando el juego, eh A ver, ¿puedo bajar así, no? Sin hacerme mucho daño Vale Genial Y por aquí también puedo bajar Pero aquí voy a bajar ya De forma más tranquila Vale Ya baja rápido solo Sin tener que darle a ningún botón Y por aquí no hay nada Pero no se ve nada, chaval Es que todo el polvo que hay Esto es la arenilla ahora mismo Él otra vez ¡Oh, no! Bueno Menos mal que era abajo Lo de él otra vez No lo he llegado a pillar, eh Vale Aquí consiguiendo chatarra A más no poder Tendremos que ir por esa parte Supongo Así que vamos a ver Qué es lo que nos encontramos aquí Si nos encontramos algo Vale, nos encontramos aquí A un señor Vale, tenemos munición Pablo Ojo con el círculo Y aquí tenemos agua, ¿no? ¿O qué es esto? Sí, tiene pinta de ser agua Embrema Vale, aquí hay que disparar, ¿no? ¿Cómo se disparaba? Así no Así sí Pues habrá que cargárselo Así que ¡Pum! Genial Recargamos ¡Uf! Vale, teníamos uno de munición solo Bueno Pues ya no tenemos más nada Esto es agua, tío ¿Por qué no se mueve el agua? Está muy mal, ¿eh? Porque además Podemos saltar Fuena Pero no sé Ninguna Ninguna onda, ¿no? No me mola eso No me mola eso Ya sabes que En eso soy yo muy Tiquismiquis Pero bueno Por lo demás Está bastante interesante Y luciérnagas Lo que viene siendo en la luz Y demás Está cuidado el juego, ¿no? Excepto por el detalle Ahora mismo En ese punto del agua Que Lo que tú digas, campeón El nota se lleva a su casa a cuesta ¿No? En lo que parece Es la verdad Pero bueno Vale Al menos ya le encuentro sentido A lo que dijo él antes ¿No? Perfecto Ya ha parado también En lo que viene siendo La tormenta de arena Y aquí tenemos más combate Furia Max aumentará su furia Al ensarnar En zarzarse Perdón En combate cuerpo a cuerpo Cuando Max acumule furia suficiente Entrará en modo furia Y sus golpes Se harán más poderosos El modo furia de Max Se acabará con el tiempo O cuando haya derrotado A todos los enemigos Lo cual está bien Vale Tengo que activarlo Algo Vamos a ver Chaval Me vas a venir tú corriendo Toma chaval Que te rajo la garganta La garganta te la rajo Ep ¿A dónde ibas tú campeón? Vale Vale Nadie Viene Chaval Vente para acá Y tú También Bueno Tú has fallado Y tú No has fallado Pero yo Te he parado Sí señor Sí señor Y toma chaval Por si acaso Vale Tú pilla Calvito Aquí Bueno Bueno Espérate que no Llego a Darte Ahí está Tú qué Tú también quieres No Tú también quieres Y tú Hombre También el culo Vale No Había apuntado al otro Hombre Había apuntado al otro Y aquí estoy apuntando Ahí está Madre mía Chaval Que te reviento Te reviento la vida Madre mía Vale Y nos notan Nos dan algo Vale Vale Como veis Ya no se me está dando Tan mal Y no me han hecho Mucho daño O sea No me han hecho Daño en absoluto O sea Si me dan Una vez No me hacen No me llegan a hacer daño O cómo es esto La verdad es que no lo sé Tengo que pillar un poco También la mecánica del juego ¿No? O sea Juego a muchísimos Pies Para que os quiero ¿No? No sé si ha sido Por subir la escalera Pero Ah vale Habrá sido por usar Tanto las manos ¿No? Los puños Y tampoco las patadas Vale Me parece guay Por aquí no tenemos Si tenemos una puerta Que habrá que Abrir Y por aquí tenemos Más cositas Que investigar Bombas de petróleo Destruir la bomba Bla 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 Y a ver Se necesita usar Explosión Para ello Vamos a Si Vamos a Dejarla aquí Vale Del tirón Y nos Apartamos un poquito Genial Misión completada Resaca Destruye la bomba De petróleo Lo conseguido Y los aliados Han ocupado Los aliados Ojo Habla en plural Como si nosotros Conociésemos A más peña ¿Eh? Vale Pues Ah Envío regulares De chatarra O sea Que aumentaremos Periódicamente ¿No? Lo que tenemos Vale Pero ahora es un 92% Ah Me he quedado Se me ha olvidado Una chatarra Me cago en panini Que coraje ¿Eh? Seguro que vosotros Lo habéis visto A ver Completa los objetivos principales Tal tal La amenaza 100% eliminada Muy bien La pregunta es ¿Y dónde cojones Ahora está La chatarra esa Tío? Porque por aquí No está ¿No? Aquí ha sido El único cuarto Donde no he pillado Nada Bueno He pillado el combustible Pero no he pillado Más nada O sea Me voy a quedar Con esto ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ah Puedo Bien Bien Puedo llevar La gasolina Conmigo Así que Genial Es una cosa Que no me esperaba Sí señor Aquí está Aquí está Madre mía Me lo he dejado al principio Muy bien Muy bien Pues nada Pillamos esto Y vamos a ver Si la gasolina No No me jorobes Vale 100% Perfecto O sea Vuelve a aparecer Cuando lo completas El 100% Me había asustado Porque digo ¿Dónde está mi gasolina? Ahora no puedo pillar la gasolina Me cago en panini ¿Soy café o no soy café? Me cago en panini Bueno Pues nada Todo el trayecto Estoy yendo por la gasolina Y ahora va Y no la puedo Me cago en todo Hay algo que hacer Sí Pillar el bote de gasolina Que he dejado Me cago en panini La familia o algo Puede ser Más a mi que a ti Diría yo ¿No? Creo yo Vamos Creo yo Vale Pues como veis En la parte derecha Tenemos lo que viene haciendo Si tienes que irte solo Llévatela una vengala Al viejo chum Apunta al cielo Y dispara Vale Al viejo chum Se refiere a él mismo ¿No? Epa Por aquí arriba Vale, vale, vale Pues vamos a ver Que es lo que voy a hacer Y lo dejaremos por aquí Digo yo La verdad A ver Lo haré solo A lo mejor voy a rezar Lo que sé O voy a enterrar la fotografía Quién sabe Por cierto Aquí no habrá Chatarra Ni nada ¿No? Vale Lo dejamos hablando solo Al pobre Pero está acostumbrado ¿No? Madre mía ¡Ah, amigo! Amigo mío Es el nota este Que nos hemos encontrado Creo que vamos a subir De experiencia o algo Tiene pinta No lo sé O sea, subir de nivel Perdón O algo No tengo ni idea Y es el tenía Estás el propósito En esta naturally En la oficina Lleじ fear De dream Pero Paga De tiempo De 완전 O Esarlam Paga De Antes De De Antes É Manifest Tlords A junio después de junio de desplazamiento, de desplazados, los flujos siempre, estos fantasmas pasado, y la maldición que cruza dentro. Has venido a Grifo por una razón, profunda dentro, y desplazado alrededor de los horros de las que vas a correr, está tu fuerza. Grifo puede ayudar. Si tú lo dices, compañero... A los que le he pegado una paliza y dicen lo contrario. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? A ver, punto de... O sea, me ha metido toda la arena en el ojo, o sea, me va a dejar ciego, en fin. Puntos de Grifo. A ver, utiliza los puntos con Grifo para aumentar las habilidades de Max, dependiendo de cuáles sean, más o menos lo que he dicho, ¿no? Juicio. A ver, a ver, o sea, aquí tenemos bastante. Voy a hacer un cortecito para verlas tranquilamente y ahora os comento. Vale, pues, está muy interesante. Voy a hacer así un barrido completo para que veáis cuál es el más interesante para mi gusto. O sea, yo ya lo tengo prácticamente muy, pero que muy claro cuando he llegado a ese punto. No sé si vosotros también al verlo, porque claramente es este. O sea, conseguir más chatarra al saquear. Y la chatarra es aquí la moneda de cambio. Por lo tanto, seleccionamos... ¡Ah, amigo! ¡Oh, qué ruletas! Vale, amigo, vale, ya lo entiendo todo. Vale, o sea, un nivel este. Podríamos esperar para el siguiente nivel, pero no. Voy también a mejorar esta ya de paso, porque este es bastante interesante, creo yo. Luego también voy a mejorar lo que viene siendo más daño con esta, ¿no? Esta tampoco. Esta podría ser interesante, pero tampoco me llama la munición. Mejora la habilidad para dar más cuerpo a cuerpo. Tampoco me interesa. Este sí. Este más o menos también. Y esencia. Mejora la habilidad para conseguir más agua de la fuente. Este creo que es el que más me interesa, así a priori, ¿no? Y luego sería este. Bueno, este rango de leyenda no sé muy bien a lo que se refiere. ¿Este lo puedo deshacer? Sí, lo puedo deshacer bien. Pues vamos a pillar este y vamos a subir este. Así. ¿Por qué no? Bueno, de momento está bien. Podemos deshacer todo, pero de momento lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a ver qué pasa. Despojo nivel 6. Subes de nivel. O sea, ahora tengo dos puntos más, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿tengo que gastar esos dos puntos ahora otra vez? Porque por lo que yo tengo entendido, ahora mismo estaría en el nivel 4 porque he puesto cuatro puntos. Hola, ¿te levantas? Vale, sí, me levanto. Es que tengo que moverme yo también, ¿eh? Vuelve al Magnum Opus. El Magnum Opus. Muy bien. Estupendamente. Por aquí no habrá ninguna cosa interesante ni nada, ¿no? Debería, debería verla. La verdad estaría guay, ¿no? En plan, como regalo. Aunque ya me han regalado bastantes cosas. Por cierto, iba a decir antes de que empezase el vídeo que, madre mía, cuánta luminosidad había, ¿no? Y es normal. Es normal. Vale, pues nada. Vamos a ver qué hacemos ahora. Supongo que dejarlo. Fijaos, dos coches allí. Vigías. Vale, vale, vale. Vamos a dejarlo aquí directamente porque tiene pinta de que hay una persecución o algo. Así que creo yo que está bien. Está bastante bien por hoy. Madre mía, sí señor, ¿eh? Y bueno, espero como siempre que os haya gustado. Si ha sido así, votad el vídeo. Creo que es lo mínimo que debéis hacer. Y nada, hasta más ver. Adiós. Adiós.